¿El gobierno de Gustavo Petro tuvo que ver en la libertad de Alex Satt? Esto se sabe. El prestigioso periodista Gerardo Reyes, uno de los que mejor conoce el caso del barranquillero, narró cómo se dio su libertad y respondió por qué el régimen de Nicolás Mauro luchó tanto por él. La vida de Alex Satt está llena de vericuetos. Y uno de los periodistas que mejor los ha recorrido es Gerardo Reyes, el jefe de investigación de Univision, autor de un libro que cuenta la vida del polémico empresario barranquillero. El reportero colombiano explicó lo que ha pasado tras bambalinas en el inesperado, anuncio de su libertad por la Casa Blanca. Los primeros desconectados fueron los fiscales que venían manejando ese caso. Ellos fueron informados tarde de este proceso, dijo el periodista en una entrevista con NTN24. Aseguró que es sigilo común en los procesos de amnistía, así como también el rechazo y la polémica. Reyes contó que en Univision habían entrevistado a Juan González, quien explicó que el Departamento de Estado se impuso sobre el de justicia para lograr el acuerdo que también permitió la salida del estadounidense de la cárcel. Ellos consideran que por encima de eso está el bienestar de unos estadounidenses que de otra manera no serían liberados, como se está logrando en el caso de Venezuela por una oferta de uno a diez que parece buena para ellos, dijo. Contó que el proceso había perdido impulso en Estados Unidos porque el fiscal que lo llevaba se retiró para ejercer el derecho de manera privada. También respondió porque el gobierno de Maduro luchó tanto por la libertad del empresario. Alex Satt es importante porque llegó a enterarse de mucha información que podría comprometer al régimen, no solo internamente con cuestiones de corrupción, sino con el manejo de las relaciones políticas internacionales, dijo. Explicó que su audacia le permitió resolver muchos problemas a Venezuela y aseguró que con los años se haya vuelto muy cercano, especialmente a Silvia Flores, la esposa de Nicolás Maduro. También aseguró que los Estados Unidos han dejado claro que la libertad de Satt no solo tenía el visto bueno en la Casa Blanca. Cuando entrevistamos a Juan González y le preguntamos qué sustentación había en todo esto, él dijo. Tenemos el respaldo en toda esta aproximación. Este acercamiento al gobierno de Venezuela en tono, ya no de presión, sino de medidas de sanción, sino de acuerdo, señaló Reyes, haciendo referencia al asesor de Joe Biden para Latinoamérica. Según el periodista, González mencionó a varios gobiernos, entre ellos el de Colombia, así como a Brasil, a México y algunos de Europa. También explicó que el tono de Estados Unidos con Venezuela ha cambiado. En diálogo con Semana, el periodista precisó la información sobre Colombia. He dicho que el asesor para América Latina de la Casa Blanca aseguró que Colombia apoya el modelo de acercamiento y canje de prisioneros, pero no específicamente la liberación de SAP. Reyes contó también en NTN-24 que la liberación de SAP deja una puerta peligrosa abierta. Este caso, no sé si calculado, puede causar pronunciamientos fuertes de los republicanos, pero después de una semana ya nadie lo va a recordar, dijo. Esta diplomacia extorsiva de cambiar prisioneros puede invitar a regímenes como el de Venezuela a optar por la modalidad de arrestar norteamericanos para usarlos como divisas frente al gobierno de Estados Unidos.